¡Hola clase! Hoy, continuando con el capa sobre capa, vamos a trabajar esa segunda capa del cuadro. Si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy, quedaros hasta el final de la clase. Hoy continuamos hablando del capa sobre capa. Vamos a seguir aprendiendo uno de los métodos más comunes de la pintura, como puede ser esta manera de pintar, en la cual vamos planteando distintas capas en las distintas sesiones o días y vamos a ir viendo cuáles son las estrategias que vamos a aplicar en cada sesión para saber principalmente cuál es el orden lógico que tenemos que seguir para realizar un cuadro. Entre las distintas estrategias que tendremos que tener en cuenta, pues una de ellas será ese graso sobre magro, que la capa que vaya encima siempre tenga más grasa o más pintura que la que tiene debajo. También ese capa sobre capa va a permitirnos tener distintas estrategias para saber qué orden tenemos que seguir cuando planteamos una pintura. Realmente lo que es importante es tener un orden que siempre va a darlo el tono, no el color. No podemos plantear el cuadro como si fuera un puzzle en el cual esos colores van creando luces, sombras, intermedios, sino que esa estrategia que tenemos que tener debe ser el valor de las sombras a los intermedios a las luces. Para empezar, como estamos trabajando con una grisalla, que básicamente trabajamos con ese tierra sombra y con un poquito de blanco, pues vamos a darle una pequeña veladura que vamos a conseguir dos cosas. La primera, dar un pequeño tinte, vamos a darle un pequeño tinte que nos va a dar ese primer acercamiento al color, pero también va a refrescar toda la superficie y cuando queramos hacer transiciones vamos a conseguir transiciones suaves porque todo nuestro formato va a estar húmedo. Tenemos que tener en cuenta cuando hacemos veladuras que es importante jugar con esa pequeña cantidad de disolvente o de diluyente para que podáis tener una capa que seque prontito. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos trabajando sesión tras sesión es que también vamos a descansar nuestro ojo del fallo. Podemos acostumbrarnos cuando estamos encajando, cuando estamos dibujando y ya llevamos varias horas, podemos estar tan cansados que nos hemos acostumbrado a ese fallo y cuando llegamos al día siguiente, pues nos damos cuenta que tal vez tengamos algún pequeño problema. Esos cinco primeros minutos cuando nos sentamos delante del cuadro son clarividentes. Vemos de repente ese fallo que no pudimos ver en las sesiones anteriores y podemos principalmente tomar nota de él para corregirlo porque la corrección de ese encaje estará presente en todas esas capas, que son todas las oportunidades que tenemos para mejorar. No debemos conformarnos, así que esa búsqueda que siempre vamos planteando, esa corrección, siempre va a estar presente dentro de ese capa sobre capa. Dentro de esa valoración que estamos haciendo, pues me he dado cuenta que está ligeramente alargado. Me da la impresión que está o un poquito alto o estirado y vamos a tener que corregir con esa primera capa, vamos a bajar un poquito los ojos y la frente. Nos va a servir para rectificar. En la clase anterior vimos con detenimiento cómo poder conseguir distintos tonos piel. Trabajamos con una paleta limitada y fuimos viendo cómo conseguir distintos tonos de esos distintos colores piel, ese matiz piel. Entonces, hoy vamos a ir viendo cómo trabajarlo de una manera ordenada. Continuamos con ese concepto del capa sobre capa y lo realmente importante es que tengamos un concepto de uso, que sea ese valor de la sombra o ese valor de esos tonos intermedios o ese valor, esa cantidad de luz que nos devuelven esas luces, lo que determine el orden en que vamos a usarla. Para ello, como vamos a trabajar de una manera clásica, vamos a empezar con los tonos más oscuros y vamos a seguir trabajando con los intermedios para poder trabajar esas transiciones. Cómo se hacen ese volumen, que es un volumen lleno de curvas, que van a conseguir transiciones muy suaves. Vamos a identificar ese foco de luz que queda a la izquierda. Por lo tanto, trabajaremos esa parte derecha. Vamos a ir construyendo de una manera ordenada, solamente cargando, no con todo esto, sino solamente con la mitad, con los intermedios y con los oscuros. Y para la última sesión, para la última capa, en la última clase, trabajaremos tanto los intermedios para poder trabajar esas transiciones. Queremos que nuestra pintura esté bien fresca y vamos a trabajar con mucha cantidad, porque estamos copiando al maestro Rembrandt, y dejaremos esas luces para la última sesión, para esa tercera capa. Pero hoy vamos a trabajar esa segunda capa, que va a ir marcada por esos tonos sombra y esos intermedios que van a ir dando color poco a poco a la grisalla del maestro Rembrandt. Pues vamos a trabajar con esa paleta limitada, con ese rojo vermellón, con ese ocro amarillo, con ese blanco de titanio y con eso negro de marfil, con la importante tendencia azulada que nos da, consiguiendo verdosos y consiguiendo violáceos de los rojos y verdosos de los amarillos, para empezar con esos tonos sombra sin presencia de blanco y vamos a ir trabajando ya con ellos. Vamos a concentrarnos ya así en que esos tonos sean los que marquen esa dirección del cuadro. Vuelvo a repetir que aunque estemos con una grisalla que nos ha guiado, que nos ha marcado donde tenemos ese dibujo. Pero poco a poco tenemos que ir echando pintura. En esta capa sí, vamos a, tal vez sea una de las capas que más pintura lleva porque va a ir coloreando, va a ir consiguiendo esos volúmenes y vamos a ir dando una de las capas definitivas ya, ya que en la siguiente capa ya tendremos que trabajar solo esa parte de las luces que hemos visto, pero ahora estamos rellenando esas partes de sombra y así, con color, tenemos esa aproximación que ya habéis visto como estamos constantemente rectificándola. Vamos a tomar nota de eso porque será algo importante. Estamos trabajando un capa sobre capa, una de las principales ideas, sé que puedo repetirme algo pero es para daros a entender que es ahí donde tenemos que tomar nota en que esas pequeñas rectificaciones en un retrato podemos hablar de 2 milímetros, 3 milímetros, medio centímetro, pues estamos en ellas y ya vamos cargando de pintura. Estamos copiando a Rembrandt que tal vez sea uno de los pintores que con más soltura trabajaba, captaba todo esa personalidad, esa perfección en el encaje. Pero no seamos esclavos de nuestro dibujo una vez más, empezamos para rectificar, para pasarlo bien, para disfrutar de la pintura y que cada sesión no sea buena esclava de la anterior. Tuvimos esa barbilla ligeramente. Tiene que ser orgánico. Tened en cuenta que prácticamente todo se puede rectificar en un cuadro. En el caso de Rembrandt era un pintor que básicamente trabajaba con tres capas. Cuando se han analizado sus cuadros pues no se han visto muchas más. Tenía una gran soltura. Por eso el número de capas que queremos darle. No quiere decir que esas tres capas sustituyan la una para la otra. En este caso sí, ya que solamente hemos tenido ese acercamiento al dibujo. Pero a partir de ésta vamos a ir conservando. Y esas tres capas, porque se trata de Rembrandt y queremos emularlo, queremos aprender de él, pero con otros pintores, como por ejemplo Tiziano, pues podemos encontrar doce, trece capas en un cuadro de Tiziano que no están limitadas. Pero sí ese principio del graso sobremagro, tenemos que tenerlo presente. Y principalmente la idea que queremos transmitiros en el vídeo de hoy, es ese tono que es el que nos va a marcar la dirección de la capa. Queremos conseguir una capa ya prácticamente definitiva, en cuestión encaje. Ya para partir de ésta empezaremos a conformarnos con él. Queremos que tenga la cantidad de pintura suficiente. Encontramos muchos pardos, muchos marrones. Consejos que podéis tomar nota, por deciros alguno, que no nos percatamos por la situación de la cámara, es el entornar los ojos para comprimir la mirada. Eso es constante, porque estamos simplificando. Y cuando pentonamos esos ojos, esa compresión es básicamente, no es una alternativa. Nosotros queremos simplificar. Queremos mover esas grandes masas de pintura, pero llevando ese concepto lógico de lo general a lo particular. Y cuando terminemos la sesión, pues debe quedarnos el cuadro muy envuelto. Y, lógicamente, nos tiene que dar la sensación de que le faltan las luces, porque no tenemos intenciones de atenderla en la sesión de hoy. La sesión va a atender a los oscuros. Yo sé que nos va a costar trabajo seguir ese orden al principio, pero si lo probamos, va a darnos más control en todo lo que está sucediendo aquí. Vamos a poder modelar, conseguir esos volúmenes. Ya vamos metiendo tonos intermedios. Ya vamos buscando esas luces que no solamente se pueden traducir en brillos. Antes de llegar a la luz, hay unas escalas muy completas que tendremos que rellenar y no hemos metido ninguna luz. Lo que pasa es que, por contraste, puede darnos la impresión. Hemos tocado muy poquito de blanco. Gracias a la grisalla, conocemos, ya no nos enfrentamos por primera vez al cuadro. Ya vamos conociendo sus particularidades. Ya hemos visto donde hemos fracasado. Y esta segunda capa, pues, debería de solucionar esos problemas. Fijaros como todavía solamente vamos ubicando, no estamos difuminando, no estamos envolviendo, solo estamos situando, cargando pintura y situando. Si son cuadros en los que decidimos no trabajar con una grisalla, sino que directamente queremos dar notas de color, pues sería exactamente lo mismo, pero encima del carboncillo. Es el mismo principio. Esa primera mano ya sería con color, pero yo recomiendo que vayáis probando, que vayáis investigando. Pregunta 1 Pregunta 1 . Pregunta 0 . . Vamos añadiendo poquito a poquito, un poquito más de blanco, pero creedme que no son tonos luces todavía, no lo van a ser en toda la sesión de hecho, solo quieren amortiguar esos saltos, esas transiciones. Otra cosa a tener en cuenta es que todo esto que estamos viendo, todo esto que os estamos enseñando, cuando termine el cuadro una capa tapará la otra y no tendrá importancia si hemos corregido más, si hemos corregido menos, sino que será el cuadro quien tome su propia personalidad. Entonces, con esto quiero deciros que lo que importa de verdad es cómo termina el cuadro, no como empieza, sino tenemos que plantearlo como algo muy orgánico, muy vivo, esas manchas deben desmoverse, deben estar en continuo cambio. Es muy sencillo rectificar con pintura, siempre tenemos un recurso, una capa puede tapar la otra, si se nos resiste un poco o si nos hemos confundido con ese graso sobremagro. Con una pequeña capa de, con un trapito, con trementina, con un diluyente podemos abrir el poro para que nos coja tantas capas como queramos o con una pequeña lija o también podemos decir, van a ser tres capas como lo que estamos planteando nosotros en este ejercicio, para no perder esa soltura, esos ejercicios de soltura, el confiar un poquito en nosotros y no tener muchas expectativas por el resultado, las expectativas pueden ser un problema. pueden ser la puerta a las frustraciones. De esta forma vemos un cuadro casi como una carrera de fondo, no de velocidad, en que sencillamente nuestras expectativas sí deberían ser que cada sesión termine mejor que la anterior, no que no tenga fallos sino que los vayamos rectificando, que vayamos aprendiendo a mover esa pintura, esa flexibilidad, hasta llegar al mejor de los resultados que podamos. Pero sin dejar de disfrutar de ello. El pincel en esta segunda capa va cargando de pintura y descargando en el cuadro, ya vamos construyendo, ya vamos localizando. El verde con esa tendencia que le da el negro de marfil, muy importante para amortiguar, desaturar esos rojos. Si pudiéramos generalizar, la segunda capa podríamos decir que es el momento en el que el cuadro puede recibir más pintura. Donde hay una luz yo voy a poner un tono intermedio, tengo que pensar que tono tiene abajo. Pero no le voy a meter una luz, yo por ejemplo por esta parte que es más amarillenta, pues si le doy esa tendencia amarillenta, esa base que me va a servir de soporte para cuando lleguen esas luces en la próxima sesión, que no deja de ser más sencillo. A lo mejor pongo allí el tope, que sería nuestro tope de luz, esa base, que nos va a servir como base para recibir ese tono de luz empastado el próximo día. Pero también está elevando esas zonas, van a tener más relieve. Cuanto más luz tenga, más información vamos a captar y más relieve vamos a darle para la pintura. Como si se tratara de un relieve vamos, básicamente. Si estuviéramos modelando con arcilla, pues tendríamos que poner más cantidad cuanto más se elevara. Pues esa lectura también la tenemos nosotros, estamos modelando. Y el quitarle un tono en ejecución es básicamente por simplificar y por darle esa base que le va a servir de cama también a las luces que se van a sostener sobre esos medios tonos. Pero ya vamos dándole ese colorido. Vemos cómo vamos atendiendo a el máximo número de colores para resolver esos tonos, para que nuestra piel, que está llena de distintos tonos, como ya comentamos, en función a si son tonos en las que circula más sangre, menos sangre, los distintos tonos de base pues se los tenemos que dar en paleta y posteriormente usarlos en el cuadro. La parte que estamos trabajando, que es la de luz, pues estoy perfectamente consciente que son más intensas, pero claro, estamos trabajando esa base. Estamos en esa importante simplificación, que va a ser la clave del éxito. Cuando hacemos un retrato y ya tenemos pintura y estamos ya enfrascados en el cuadro, es fácil percibir cómo, cuando metemos una luz, estamos elevando un volumen. Y en función a la intensidad de la luz, estamos aproximándolo más a esa luz o estamos dándole más volumen. Entonces, esos encargados es cuando percibimos que ciertamente es ese tono el que está dándonos esas sensaciones que queremos conseguir. No olvidemos que toda la pintura se basa en que tenemos un formato en dos dimensiones y queremos dar la sensación, porque es imposible darle tres dimensiones, es una sensación que solamente percibe nuestro ojo. Y si entramos en ese valor como parte del juego y que aprendemos a trabajar de lo general a lo particular, percibiremos la pintura de otra manera. Y, sobre todo, será un cambio en nuestros resultados, en el control de lo que está pasando dentro de nuestra pintura. Conforme vamos añadiendo pintura, también podemos ir envolviendo, podemos ir difuminando con la ayuda de un pincel de cerdadura, para ir consiguiendo que esas transiciones, poco a poco, se vayan suavizando y vayamos viendo cómo se van fundiendo. Pero, en este punto, con mucho cuidado, porque esto puede funcionar como una paleta. Si yo lo fundo demasiado, donde tengo muchísimos tonos, voy a tener solamente uno o voy a rebajar tonos con esas transiciones. Entonces, mucho cuidado cuando se envuelva y solo si fuera necesario. También podemos seguir construyendo con capitas de pintura y esas transiciones pueden fundirse muy suavemente. Sobre todo, mucho cuidado con no pasarse. Tener en cuenta que lo que estamos usando en este momento es, precisamente, esa virtud del óleo de ese tiempo de secado prolongado. Y lo que estamos moviendo, podemos darle una segunda oportunidad, una segunda rectificación en fresco a esas manchas. Ya tenemos pintura, ya todo lo que pongamos se va a fundir. E intentando suavizar un poco, pero un poco. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.